Usted sabe si se quiere ir a Rusia o se quiere ir a México Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente La siguiente es más fácil Es Mesa que más aplauda Le traigo a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando Le mando a la niña Un poco más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué más? Mesa que más aplauda Hola, hola, hola ¿Qué más que hacen? ¿Cómo van? Verificando aquí Sí, todo bien, todo bien Todo bonito Yo mirando allá Y tú A la próxima A mí me 5, 4, 3, 2, 1 Y yo ya arranco Aquí es que están pileros En la juega, en la juega Y le vamos acá Después dice que yo ¿Por qué soy así? Y creo como ¡Dim! Amigos, bueno Anso, y nos vamos a reaccionar hoy ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar a ¿Qué otro rollo? Con Adal Ramones Sí, un monólogo que se llama Un monólogo Ruso O aprendiendo ruso Algo abajo por ahí Entonces vamos a mirar ¿Qué tal nos traen? Pero ruso porque hay muchos significados para ruso Los rusos también son los que Los que hacen Los que hoy en día se llaman obreros O el ruso de Pero no, aquí está aprendiendo ruso O hay otra parte Hay otra especie de ruso Que funciona Eso Es verdad Tía Andrés se puso Se puso Diablo, señorita Diablo, señorita Sigamos, amigos No, también con los que sirve Ne? Bebo Dol phall ¿A qué hora sale? El truco no entiende ¿Pan? ¿Todo eso? 년 назвan El truco no entiende Es que el truco no entiende ¿No crees que el picarnio? Gilep, Gilep, ¿a qué hora sales al pan? Usted sabe si se quiere ir a Rusia o se quiere ir a México, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, la siguiente es más fácil, es, es, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña, un poco posible Estol Estol No, 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 Stoll 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 Qué paciencia la de él La de él Stoll Stoll Esto es Esto es para mesa Stoll 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 No Algo un poco de он Stoll Stoll Hay que hablar endurecidos, amigos, con la rusa. Estoy... 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 Aplauda, ¿sí? Ahí va. ¿Qué? ¿Qué? Aplaudir A ver, prensa. Estoy... Estoy... Se la montaron. Estoy... 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 Aplaudir 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 aplaudimos Muy bien Vamos a pronunciarnos como A Aquí también Pasalayo Pasalayo ¿Cómo dice esto? Pasalayo 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 Si ... ... Pasalayo Pasalayo ... ... ... ... ... ... razon no entiende stil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diferente porque es que yo me estaba esperando de Adal, no sé, un monólogo, una re... Pero como unos basalicos semejantes. La verdad que lo mejor, de mejor, esta reacción del fruta. ¿Y a ustedes les quedó alguna palabra ahí? O sea, ¿aprendieron algo? ¿O les pasó como Adal que por lo que la pusieron mal? Nie, nie, nie. Amigos, gracias por vernos, estamos hablando. Y ya saben, redes sociales, si todavía aparecen, no olviden seguirnos en el secundario también. Síganos, síganos, síganos. Abajo en la descripción está todo, todo, todo. Hablamos, chao. Chao, chicos.